Se llama Juanma Moreno, es el actual presidente de la Junta de Andalucía. Acaba de aplicar una de las políticas más temidas por la clase trabajadora. El PP acaba de vender la sanidad pública andaluza. Ha dado la orden de privatizar la atención primaria. Y esto son muy malas noticias para nosotros, la clase trabajadora, los que estamos abajo. El Boletín Oficial de Andalucía publica la orden del Gobierno andaluz que abre el camino a la privatización de la atención primaria. La medida que se hará efectiva este próximo viernes pone, ojo, al servicio de las empresas privadas una serie de tarifas para disponer de las instalaciones y los servicios públicos. En los precios que refleja la orden encontramos que las consultas de atención primaria podrían ser, y esto es lo grave, externalizadas por primera vez en la historia y tendrían un coste de 65 euros. Empresas privadas, el negocio, el lucro, el bolsillo, hacer pasta y la salud. Algo totalmente incompatible. En el anexo se hace público el precio que establece para más de 50 tipos de servicios sanitarios. Desde la colonoscopia, que tendría una tarifa de 153 euros, o la amputación del dedo de un pie, que tendría un coste de 1.170 euros. Esta tarifación de convenios y conciertos con empresas privadas está suscrita por el Servicio Andaluz de Salud. Se trata de una medida histórica en Andalucía, ya que, además, hasta ahora no había una regulación ni la apertura al uso por parte de entidades privadas de instalaciones de sanidad públicas. Esto es muy, pero que muy grave. Yo pienso en mis familiares, personas muy cercanas, que durante toda su vida han tenido, por ejemplo, muchas operaciones de espalda. Un amigo, también, con problemas graves de espalda, esperando a ser operado. Familiares que han tenido que tratarse de enfermedades tan graves como el cáncer, y tú también los tienes. Yo no soy diferente a ti. Si permitimos que esto pase, si permitimos que esto pase, que las empresas gestionen algo tan valioso como es la salud, estaremos en un retroceso histórico. Y entramos en la dinámica de que quien pueda, pague y tenga el servicio. Si tú no tienes el dinero, ¡ah! Tú te las habías. Lo grave de todo esto es que este sinvergüenza va a beneficiar a Vida Pharma, de la que es gerente su mujer, Manuela Villena. La noticia la explicaba así Fonsi Loaiza. Juanma Moreno, del PP, está destrozando la sanidad pública en Andalucía y ha privatizado la atención primaria. Desde que llegó a la presidencia de la Junta, ha elevado un 35% el gasto farmacéutico. Así beneficia a empresas como Vida Pharma, de la que es gerente su mujer, Manuela Villena. Esto no es muy diferente de lo que está haciendo Ayuso en Madrid. Por eso, os pido a todas y a todos que salgamos a la calle en una protesta masiva, histórica, en Andalucía. Que nos pongamos a defender lo que es nuestro. El otro día veía una noticia de que un parto en Estados Unidos, el modelo que quiere traer Juanma Moreno aquí, le costó a una chavala 15.000 dólares. ¿Cuánto me costó tener un bebé en USA? La midwife partera, 2.500 dólares. Tres ultrasonidos, 663 dólares. Epideal, 2.400 dólares. Parto natural y dos días en el hospital, 9,843 dólares. Total, 15,942 dólares. 15.000 dólares. 47 millones de personas no tienen seguro en Estados Unidos. ¿Esto qué significa? En un país en el que la sanidad es completamente privada, que está gestionada por empresas privadas. Que si tú no tienes pasta, que si tú no tienes dinero para pagarte cualquier enfermedad que tengas, te jode. Y eso es lo que quiere hacer Juanma Moreno en Andalucía. Claro, Juanma Moreno, Juanma Moreno, tan solo su sueldo, el oficial, esto es el oficial, gana 6.000 pavos al mes. A él le da igual que tú no puedas permitirte pagar la sanidad privada, porque él sí que puede. Y a los que defiende a la clase capitalista, a los que tienen pasta en Andalucía, les viene bien. Por este rollo de bajarle los impuestos, que no hay que subirle los impuestos a los ricos. En definitiva, las políticas del PP de toda la vida. Así que os pido, si estáis en Andalucía, os voy a dar las fechas de la próxima movilización, que tiene que ser masiva, para defender este derecho básico como es la salud. Hace poco, un familiar muy cercano mío tuvo una enfermedad bastante grave y había que hacer un trasplante. Y esa operación costaba ya no solo miles de euros, millones de euros. Millones de euros que hubiese hecho yo o que hubiese hecho este familiar si se hubiese permitido que las políticas de Juanma Moreno se hubiesen desarrollado durante los años. Que lo tendría que haber pagado yo de mi bolsillo o mi familiar, o como hacen en Estados Unidos, pedir por la calle a los vecinos para intentar reunir dinero con el que operar a su hijo, a su hermano, a su madre. Pues eso es, hay que salir a la calle. Os doy la fecha. Es el 25 de marzo de momento en Sevilla, Granada, Cádiz y Málaga. Manifestación en Sevilla, 25 de marzo, a las 12, en el Centro de Consultas Externas, Esperanza Macarena, en Mauricio Asiliadora. A las 12, todo el mundo allí, el 25 de marzo. Este es en Málaga, el 25 de marzo, también a las 12, en esquina Muelleredia, con Alameda, Colón y calle Lario. En Granada, a las 12 también, desde el Triunfo a Fuente de las Batallas. El de Cádiz todavía no tengo la dirección, pero sé que me han confirmado que también va a haber. Así que en estos días iré actualizando las manifestaciones y las fechas. Así que, por favor, os pido, en esta ocasión, hay que ir a la calle. Hay que preparar la mayor manifestación que ha visto Andalucía en años. Tenemos que proteger nuestro tesoro más preciado, la sanidad pública. Este gobierno, en estos tres años y medio, y lo va a hacer en los próximos cuatro años, tiene una apuesta contundente, clara y nítida por la sanidad pública. La orden aprobada por la Junta en materia sanitaria, para fijar los precios de los convenios en la sanidad privada y permitir el concierto también en la atención primaria, ha recibido fuertes críticas. ¿Cómo se puede consentir que nos mientan en toda la cara, sin ningún pudor? Me pone Iñaki, a ver, me lo puedes leer, si eres tan amable.